...con fuerza, los torres de Mávrica, agua, en una de las tierras de Yereña, y no pierdo las tablas. Huele a bien, y aroma de crianza, a charlar con el verde en la plaza de Moya. En mi cuerpo hay bien, un lugar de la mancha, y no hay nada mejor, y un verde en el sol, y un paseo por las manas. Con las ojos de Uri, en mi cuerpo de Natal, y quería vivir, y tenía que marchar, cuando quiere volver, casi siempre le diría, las torres de San Pedro, y de Santa María. A la canción de Francia de la Nau, que esta junta visita a su pueblo, y a su lado, el maldado de Fagón, y trae la vida a los campones. Huele a bien, y aroma de crianza, a charlar con el verde en la plaza de Moya. En mi cuerpo hay bien, y un lugar de la mancha, y no hay nada mejor, y una tarde de sol, y un paseo por las calles. Huele a bien, y aroma de crianza, a charlar con el verde en la plaza de España. En mi cuerpo hay bien, y un lugar de la mancha, y un lugar de la mancha, y una tarde de la mancha, y un lugar de la mancha, y un lugar de la mancha. ¡Gracias! ¡Gracias!